Hola, yo soy Juan Pablo Ramos y esto es lo que nos espera el 31 de agosto en la venta nocturna en la Daniel Cocio Villegas. Me acompañan Víctor Santana y Xochitl Lagunes. No se lo pierdan, voy a estar muy feliz de verles por allá. Víctor Santana y Xochitl Lagunes